Compraría un palco en mi ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tu ventana Te juro que me lo abro con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo a la vista de estación Y una señosa es tan perfecta la ecuación Pero sé que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía, por tu habla Te cuentes que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma